Ferretería, bravo compañeros, acá en esta hermosa ferretería se encuentra más de 7 mil productos para el constructor. Ferretería, bravo compañeros, acá en Totoracocha, mira, ahí está, ladrillos para la construcción, tejas para la construcción, mira, todo tipo de ladrillos, ladrillos prefabricados, bloques, mira, ahí están los bloques, cerámica, mira, todo lo que es, mira, acá está Eternil, sin, mira, hierro, acá está el hierro en ferretería, bravo, acá en Totoracocha, compañeros, mira, ahí está el stop de todo lo que es hierro, el mejor hierro para tu construcción, acá están todo lo que es las, las, las columnas prefabricadas, compañeros, en hierro, mira, listas para la construcción, ahí están las columnas, mira, para toda dimensión de construcción, aquí están las columnas, mira, qué lindo, todo esto encontramos en ferretería, bravo compañeros, acá en Totoracocha, Ecuador, todo lo que es cerámica, mira, todo lo que es cerámica para tus pisos, para las decoraciones, ferretería, bravo, todos los materiales de la construcción encuentras en ferretería, bravo, perfilería, mira, para todo lo que es la industria de la metal mecánica, perfiles en toda dimensión, en todo espesor, para todo tipo de construcciones, en ferretería, bravo compañeros, Totoracocha, Cuenca, Ecuador, provincia de La Suay, mira, ahí está, qué lindo, y los precios, los más cómodos, los más convenientes, inclusive para clientes fijos de ferretería, bravo, existen los descuentos especiales, ahí está, y también todo lo que es cemento Atenas, mira, aquí está cemento Atenas, acá en ferretería, bravo compañeros, lo mejor de lo mejor, mira, todos los materiales están acá en ferretería, bravo, lo mejor de lo mejor acá en Totoracocha, Cuenca, provincia del La Suay, ¿quieres arena para tu pequeña construcción? para lo que estás haciendo, acá te, acá te vendemos en ferretería, bravo, ahí está, arena, dipio, si tú quieres una caretilla, lo que necesites para tu construcción, todo eso lo encontramos en ferretería, bravo compañeros, Totoracocha, Ecuador, bendiciones del éxito para todos los constructores, productos Nova Acero, el acero del futuro, acá en ferretería, bravo, Tubasec, Euroleaf, el techo para toda la vida, acá en ferretería, bravo compañeros, diríate por tu rótulo, acá en Totoracocha, ferretería, bravo, contamos con el parqueo para los clientes que van a llevar los productos de la construcción de ferretería, bravo compañeros, bienvenidos todos, gracias, chao.